Gracias a Dios porque permite que nosotros nos pongamos en pie a cumplir con las tareas y con las responsabilidades que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos tenemos en este momento, más que todo en este momento que es momentos difíciles que todos estamos viviendo pero que cada día tenemos que pedirle a Dios esa fortaleza para seguir adelante. José Martí leyó a Simón Bolívar, lo conoció a través de los libros y Hugo Chávez leyó a José Martí, a Libertador y a José Martí se conocieron a través de los libros, tres héroes porque los tres fueron héroes de esa gran patria como es Latinoamérica, los tres. En esta mañana se va a disertar sobre esos tres personajes y algunos aspectos más importantes que tenga el licenciado que no lo voy a presentar todo, lo va a presentar nuestro camarada Miguel Ortiz. Bienvenidos todos y prestemos la debida atención a quien profesor Miguel va a presentar al licenciado. Bienvenidos a la sección, gracias. Juan Monasterio, para el que no lo conoce, periodista de larga trayectoria en el Estado de Agua, gran luchador revolucionario, ha aportado mucho a este proceso revolucionario en estos 17 años que ya llevamos en esta lucha, enfrentando al imperio, enfrentando las contradicciones de nuestra sociedad y que hoy, con su gran sabiduría, todo el conocimiento y su trayectoria, nos viene a dar una oportunidad para conversar sobre el aspecto de la coyuntura internacional y la coyuntura nacional a través de los pensamientos de tres grandes hombres, como Bolívar, Martín y Chávez. Entonces, llamamos por favor a la participación, a la atención. Recuerden que lo que pasa hoy en día en Venezuela no está aislado a lo que está pasando a nivel internacional. Y para poder comprender la realidad venezolana, tenemos que comprender también lo que está pasando internacionalmente. Entonces, no podemos aspirar realmente a actuar con la mayor precisión posible en una universidad como esta, que está llamada a hacer revolución, que está llamada a la formación de hombres y mujeres revolucionarios que comprendan el mundo en que están y utilicen ese conocimiento que están aprendiendo hoy en esta universidad para poder transformar la realidad en función del pueblo, en función de la humanidad. Yo quiero comenzar por recordar a un gran poeta popular peruano, José Santos Chocano. José Santos Chocano escribió, Si el pueblo es ignorante, culpa es del maestro, si acaso se extravía, culpa es del guía. Es decir, que sobre la responsabilidad del pedagogo, del maestro, del educador, está la responsabilidad que el pueblo no sea ignorante. Y si el pueblo toma otro camino, ese guía ha fracasado. Nosotros no podemos fracasar en la lucha que tenemos actualmente para construir una nueva sociedad. La misión se llama Sucre. Antonio José de Sucre, en 1826, dijo lo siguiente, Estoy convencido que cuando los pueblos nos siguieron, no solo fue por la libertad, sino por la justicia. Se explican ahora por qué asesinan a Sucre antes de la muerte del libertador. Porque alguien con su aureola de héroe, de Ayacucho, que aseguró la independencia de toda Sudamérica, que pensara que no solo era el término libertad, sino la justicia social, era sumamente peligroso para la bolivarquía dominante de la época. Por eso lo asesinan con antelación. Hay dos pensamientos, uno de Bolívar y otro de Martí, que son complementarios. Dijo Bolívar en 1829, se pregunta Bolívar en 1829, ¿y los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia a plagar a América de miseria y reindindidades a nombre de la libertad? Y Martí, años más tarde, a Sevilla, conozco el monstruo porque vivía en sus entrañas. ¿Cuál es el monstruo? El imperio de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el imperio de los Estados Unidos? Trece provincias de la costa atlántica que declararon la independencia de Inglaterra. ¿Lo demás se lo robaron o lo compraron? A los españoles le compraron Florida por 5 millones de dólares. A los franceses le compraron Luciana por 5 millones de dólares. Y a los rusos le compraron Alaska por 3 millones de dólares. Por eso los aborígenes de Alaska dicen queremos la independencia porque los rusos no nos consultaron a nosotros para vender nuestro territorio. Y está siendo absolutamente contaminado ese territorio en búsqueda de oro y de petróleo. Están devastando la naturaleza en Alaska. Lo demás, a México le quitaron California, Arizona, Colorado, Texas y Nuevo México. Más de la mitad del territorio mexicano. A los aborígenes le quitaron todo el medio oeste y todo el oeste de Estados Unidos. Masacrándolos de paso. Entonces, este es un imperio que está, por cierto, en decadencia. Eso que decía el camarada en la presentación es rigurosamente cierto. La crisis no es nacional. La crisis es mundial. Es una crisis mundial del capitalismo que está en su fase posterior y última. ¿Cuánto tiempo va a durar esa fase posterior y última? Eso está por verse. Dependerá de la organización, de los sectores populares e incluso dentro de los Estados Unidos. Porque Bolívar tiene otra frase complementaria con Martín. Decía Bolívar Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y decía Martín Ser culto para ser libres. Es decir, que si usted adquiere los conocimientos, la cultura, usted es libre. Y se puede zafar de la dependencia imperial. Ser culto para ser libres. Por una razón muy sencilla. El capitalismo es una empresa cultural con fines de lucro. El capitalismo persigue sustituirte tu cerebro analítico, tu cerebro de meditación, tu cerebro de estudio de la realidad por otro, que es un cerebro consumista. Te siembra un cerebro consumista. Te hace objeto del consumismo. Porque el capitalismo que domina en los Estados Unidos y en el mundo entero es Wall Street. ¿Qué es Wall Street? Un grupo de multimillonarios que no forman sino el 1% de la población de los Estados Unidos. Y Wall Street, ¿cómo domina al mundo? Con cuatro, podemos decir, generales en jefe. Uno, los medios de comunicación. Porque con el medio de comunicación es como voy a transformar tu cerebro para hacerlo proclive al capitalismo. Dos, la industria del entretenimiento. En Estados Unidos se hacen 78 películas. En Hollywood. El lobby judío hace 78 películas aduanas. En el mundo se filman 1.200 películas. 600 de la India. ¿Cuáles de nosotros han visto una película de la India en un salón de cine? Y hacen 600 películas. Los gringos hacen 78. Entonces, los dos elementos principales para la dominación son los medios, la prensa escrita, la prensa hablada y la prensa audiovisual. Periódicos con circulación diaria, circulación semanaria, circulación quincenal, circulación mensual, radio y televisión que son diarias, absolutamente diarias, que te crean un estado de ánimo para hacerte proclive a la sociedad de consumo. Y convierten el ser humano en un maniquí viviente para la moda. Esto es importantísimo entenderlo. Aquí no hay ninguna persona que tenga pantalones rotos. Pero los muchachos, hembras y varones, compran pantalones rotos más caros que los que no están rotos. Porque lo vieron ¿dónde? Lo vieron en la televisión y lo vieron en el cine. ¿Y a quién vieron que tienen pantalones rotos en la televisión y en el cine? A los hijos de los dueños de Wall Street o a los muchachos latinos, a los muchachos negros, a los muchachos asiáticos y a los blancos de orilla. Esos son los que la televisión y el cine te exhibe y entonces compran los pantalones rotos.